Yo creo que hoy compartimos todos la felicidad que siente el equipo, que además toda Navarra la comparte. Vimos ayer todos los vecinos y vecinas también de Villava celebrándolo, los vimos también viendo ese partido con esa televisión que había puesto el ayuntamiento, los vimos disfrutar muchísimo y aunque, bueno, pues lógicamente se vive en Villava con más intensidad, desde luego esta victoria la ha vivido con muchísima alegría y muchísima felicidad el conjunto de Navarra. Y además, como decía en la presentación, con un expediente de matrícula de honor, sin perder ni un solo de los partidos. Impresionante, la verdad que sí. Gracias de verdad por esta trayectoria, por el esfuerzo, por devolver a Navarra a la máxima categoría del balomano femenino. Sabemos lo difícil que es ascender, de hecho vosotras mismas lo habéis experimentado estas temporadas previas en las que habéis sembrado el camino hasta que por fin habéis llegado a esa meta. Es verdad que el deporte femenino nos está dando esta temporada grandes alegrías y vosotros sois el mejor ejemplo de esas alegrías que estamos viviendo, pero además hace tiempo ya que se reivindica ese deporte femenino que se está visibilizando cada vez más, no solo por las mujeres navarras y las deportistas navarras en distintas disciplinas, sino que en el conjunto de las disciplinas se está demostrando muchísima capacidad, muchísimo talento, mucho trabajo y al final los resultados llegan. Creo que hemos tenido algunas horas ya para empezar a asumir todo lo que está pasando y ser conscientes realmente de todo lo que estamos consiguiendo esta temporada, pero la realidad es que creo que hablo por todas cuando digo que seguimos en una nube. Este equipo y este club ha hecho historia y queremos seguir soñando nosotras. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club, mis compañeras, el cuerpo técnico, la directiva y la afición. Les hemos sentido muy cerca y nos hemos sentido especialmente arropadas, tanto en esta última fase final como durante toda la temporada. Para nosotras es todo un orgullo haber llevado al balón mano navarro femenino de nuevo a lo más alto.